Un saludo muy cordial de Gaspar para todos los niños de la Comunidad 16 Yo soy Gaspar 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 Melchor es el Blancón Un saludo muy querido de parte de Melchor para todos los niños de la Comunidad 16 Soy Gaspar y traigo la mirra que significa la divinidad de nuestro niño Jesús Tú vienes de Europa Tú vienes de Europa Tú vienes de la India La India Y yo soy de África Yo vengo de la India Vengo de la India Vengo de la India Soy de África Vengo de la India ¿Y crees que traigo? ¿Qué traigo? Y ahora sí, bailen No sé cómo se vaya esto Ahora es Haneshei creo, ¿no? ¿Has que hablo de la India? Hablo todo español Español como... Español como... Ah, enséñame, enséñame No sé muy... Así, así escuqueando Ok, ok Como Ramón fue como Ramón Vosotros 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 Pues Vosotros Vosotros Son Indio, indiano. El santo de Israel, aquel que tiene la vida despreciada, y es el dominador de la gente, al esclavo de los dominadores. Se verán los reyes con grandes pies, los príncipes de la tierra se inclinarán. Dios reelegido, reelegido, se verán los reyes con grandes pies. Los príncipes de la tierra se inclinarán. Dios reelegido, reelegido. En el día favorable te ayudaré, en el día de la muerte te asistiré. Dios reelegido, reelegido. Dios reelegido, como alianza a las naciones, se verán los reyes con grandes pies. Los príncipes de la tierra se inclinarán. Dios reelegido, reelegido. Dios reelegido, reelegido. Dios reelegido, reelegido. Los príncipes de la tierra se inclinarán. Dios reelegido, reelegido. ¡Gracias! Escortina, escortina, sus cabellos son de oro, el fe y de verdad tan fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen va a caminar, va caminando solita, no lleva más compañía que al niño de la manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Vamos ya pastores, vamos a Belén, que ha nacido un niño, se llama Emmanuel, se llama Emmanuel. Se llama Emmanuel, vamos ya pastores, vamos a Belén. ¡Gracias! 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 Noche de paz, noche de amor, color, sol, brillo, 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 sabre, ¿dónde estás? Glorio, gloria, gloria al Rey celestial, duerme, niño, Jesús, duerme, niño, Jesús, duerme, niño, Jesús, duerme, niño, Jesús, sobre el campano, y sobre el campano, y sobre el campano de Belén. y de otras muestras que vuelvas a la ley. Recojido tu rebaño, a donde vas pastos, voy a llevar al portal, de que son las trecas y mil. Bele, campana, bele, que los rastres y los tambores se vuelvan. Bele, campana, bele, que los rastres y los tambores se vuelvan. Bele, campana, bele, ¡Alegría! 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 ¡A nacido el salón! ¡Vamos ya pastores! ¡Vamos a beber! ¡Que ha nacido un niño! ¡Seña la hermana! ¡Seña la hermana! ¡Seña la hermana! ¡Alegría! 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 ¡Vamos los santores! ¡Vamos a vencer! ¡Mencer los niños! ¡Ellamay, manuel! ¡Ellamay, manuel! ¡Vamos los santores! ¡Vamos a vencer! ¡Lala, lai, 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 lai. Bien, ya hemos visto cómo celebramos la Epifanía. Es decir, ¿quién trae regalo al niño? Los reyes. Papanoel no existe, Papanoel. Es un cuento. Y solo que nos han enseñado, pero no es así. Llegan los reyes a darles un regalo al niño Jesús. Y ahora los reyes habrán traído regalo para los niños, ¿Habrán traído? ¿Seguro? ¿No? ¿No? Muy bien. Me llamo Tachán. Las párritas de la ruta. Son los tres reyes más que han venido a visitarnos. ¿Los han visto en la parroquia, verdad? Sí, la parroquia. Ustedes las han visto en la parroquia, ¿verdad? Sí, sí. Y en la parroquia también les han dado sus dulces. Entonces ellos, ¿qué obsequios le trajeron al niño Jesús ellos? Y ahora, ¿qué obsequios le trajeron al niño Jesús? Yo vengo de muy lejos, de Europa. Mi nombre es Melchor. He venido aquí porque he seguido una estrella. Una estrella que no se parecía a ninguna de las que había visto yo antes. Yo soy un astrónomo y veo las estrellas. Y he visto que esta estrella es muy fuerte. Y me ha traído a mí aquí, junto a mis otros colegas, amigos, reyes, a traerle una adoración a Cristo. Yo he traído el oro que quiere significar la realeza de Cristo. Que quiere significar que es el único rey y que es el único al cual tenemos que adorar. Y simplemente le agradezco a ustedes y le agradezco también a Dios por traernos a todos y por darme esa sabiduría que quiero transmitir a ustedes también. De saber que solo Cristo ha nacido hoy y no hay nadie más. Y ahí están mis regalos y se los he dado al niño Jesús. Y bueno, simplemente ya con Dios nunca dejen de venir a la iglesia. Y nunca dejen de adorar a Cristo como estamos haciendo nosotros. Que esto les sirva a ustedes, a cada uno de ustedes como un ejemplo. Y ya, muchas gracias. Mi nombre es Baltazar, yo vengo de parte de la parte de África. Yo he traído la mirra, que significa el sufrimiento que el niño Jesús va a pasar cuando sea grande. Él se va a entregar su vida y su cuerpo por nuestros pecados, ¿no? Eso significa la mirra. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Capac y vengo de los que ahora es la India. Yo traigo lo que es el incienso y representa lo que es la divinidad del niño Jesús. Gracias. A ver, vamos a entregar unos regalos que hemos traído también de lejos. O esperamos que les guste, ¿no? Chino. A ver, Nicole. Carga la caja y lo pases. Gracias. 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 Lo que pasa es que me están comentando aquí los Reyes Magos que a los niños les están dando dos pelotas porque en los regalitos que hay para las niñas hay dos presentes. Entonces, como en los regalitos que están envueltos para ellos solo hay uno, es por eso que les están dando dos pelotas a ellos y una a las niñas. ¡Ah! ¡Facundo! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Estrellas! Estrella 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 Gabriela 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 Un aplauso Gracias por favor Gracias Aurea No No Aurea 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 Fue Aurea 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 Jairo ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Matías, Matías, para la foto. Matías, para la foto. Chicos, nos sentamos, a ver, nos sentamos. Ya. Ah, ya, sí, saca ya, chino, el tuyo. ¿Ya cerró la puerta? Sí, ya, ahora sí, ahora sí, que saquen de todo. Que se saquen de todo. Que se saquen de todo. Calor y perdón. No voy, qué horror, como me he aguantado, nos felicito.